Hola, ¿qué tal? Yo soy Deni Sánchez. A todos los que me siguen, estoy inmensamente agradecida, pero hoy vengo a traerles un mensaje muy especial, ya que estamos en épocas de aislamiento social y nos hemos olvidado un poco de aquellas personas que traen la comida hasta nuestros platos, prácticamente, y son los campesinos, no solo los campesinos colombianos, los peruanos, los chilenos, los de cualquier parte del mundo, porque son ellos los que hacen todo lo posible para que nosotros tengamos algo para comer, ¿verdad? Quiero dejarles este video, vean este video un momento, y espero que lo escuchen con atención. Si estamos aquí en el campo, toca seguir trabajando, seguir sombrando. Nosotros hemos estado abandonados, haya virus o no, aquí en el campo. Esa plata que hay, señor presidente, a los bancos, ten a un campesino que la amenestemos con necesidad. Espero que cuando pase el virus también se acuerden de los campesinos, que siguieron trabajando, no la pararon. Mandaron comida. Mandaron comida, mandamos comida a las ciudades. Aquí nosotros seguimos sembrando la papita, con sabor de la frente. Nosotros como campesinos nos esmeramos para que llegue a un plato, que ustedes van a comer un plato rico, delicioso, con los mejores señores. Un guarapo este, no hay más bueno que un guarapo así, ahorita que está calentando. Y con el requerente da fuerza para trabajar. Y acá siempre seguimos trabajando en el campo, todos los días estamos trabajando, acá no tenemos descanso. A los que trabajamos, de todas maneras pagan el 3SPS concierto. No vayan a engañar a la gente de la ciudad también, con tan carísima carestía que compran. Acá les mandamos albercitos para la ciudad para que no les falte la comida. Aquí la comida es más importante que no el pretorio ni el oro. Porque pueden tener harto oro, pero si no tienen comida, con qué comer. Es por eso que hoy he querido traerles una canción que se llama Mato y Tico, bien empacado. Lo pueden encontrar en YouTube. Su compositora es Kathy James. Ella es cantante profesional. Y se ha criado en el Huila. Y bueno, ha hecho esta canción muy bonita. Y aquí se las quiero dejar. Para que recordemos lo importante que son los campesinos. Y tomemos conciencia también de que ellos están sacrificándose por nosotros. Aquí está. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela? ¿Qué tal la jea con el frío de la mañana? El sabor de la papa que traje fresquita ya en la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. O que se olvida sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao. Mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced. Dígame su merced. ¿Qué sabe de la salón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. O que se olvida sus antepasados y su raíz. Venga, le cuento el cuento del puerto y de la malanga. La yuca, la yota, los chontaduros, las habas y la guatila. Le tengo el bandú, las arrecachas y la calabaza. Le traigo guinegos, también chanchas, frutos y unas papitas en la mochila. Le perdón, señor, que sea yo tan imprudente. Es que siempre me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va a usted querer saber sobre el arabo? Si allá en la esquina lo encuentro a tu Iquito bien empacado.